Estamos haciendo el llamado de familiares de cinco niños, niñas, adolescentes que se encuentran en situación de abandono y hacemos el llamado a la familia para poderle restituir su derecho a la familia. Son el caso de cuatro bebés, la bebé Ángela Daza Sánchez, de 10 meses de nacida, Valeria Espejo Roque, de cinco meses, iguales en situación de abandono. Los gemelos, tenemos hermanos gemelos, Israel Ángel y Elías Salvador Huacula Mamani, de un año y cinco meses, que están desde el 11 de marzo de este año, derivados por un centro, Albina de Patiño, quienes han informado que no había familia que los recoja. Y nuestra última niña, que ha llegado en junio, es Erika Gabriela Balboa Limachi, el 22 de junio, está esta niña de 12 años en nuestro albergue y específicamente hacemos el llamado al señor Jonathan Rodrigo Mamani Limachi, que es el hermano y estaría en Caranave o por el sector de los Yungas. Entonces, hacemos el llamado a este hermano para que podamos viabilizar la restitución del derecho a la familia.